Me parece espectacular porque va a haber un centro bueno, que van a recibir muchos más pacientes. Por fin se cumplió un sueño que era de todos los serenances. Acompañamos a nuestro equipo de salud para entregar importante información del centro de diagnóstico terapéutico más grande y moderno del país, que se prepara por estos días para aperturar sus puertas en las próximas semanas. Hoy estamos muy contentos porque pudimos reencontrarnos con nuestros vecinos y vecinas de La Serena y así también con la población flotante, con los turistas que nos han acompañado y hemos tenido una muy buena recepción, entregando información acerca de la próxima apertura que tenemos de nuestro CDT. Encuentro genial que a uno le estén dando formaciones del hospital. Mi señora es paciente renal, por lo tanto esta información a nosotros nos es muy útil. Como equipo de salud estamos muy orgullosos y muy contentos de estar viviendo este momento y esta experiencia. De preparar el inicio de operaciones de nuestro CDT, que es uno de los más modernos del país, que alberga más de 20 especialidades y que permite el inicio de prestaciones que antes no contábamos acá en la región. Todas las especialidades que en este minuto se desarrollan como atención ambulatoria se van a ver reforzadas en cuanto a tecnología, que prontamente va a abrir sus puertas en forma paulatina. Todo lo encuentro estupendo, central, porque además van a estar todas las áreas ahí. Y además que mucho más espacio nos va a volver a la gente, que sea un edificio nuevo, grande, moderno. ¿Qué mejor? Para todos los serenenses. Uno se va enterando con amigos, vecinos, que va escuchando nomás. Pero me parece muy bien lo que están haciendo ustedes ahora. Y me parece espectacular porque va a haber un centro bueno, que van a recibir muchos más pacientes. No va a ser tanta pérdida de tiempo, no vamos a esperar tanto. Creo que van a tener más capacidad de gente, personal y todo eso. Estando informado, vas a saber utilizar mejor las cosas. Por fin se cumplió un sueño que era de todos los serenenses, de tener un CDT, un centro diagnóstico, porque por Dios que no hacían falta.